hola mis amigos youtube bienvenidos una vez más al canal de BHGR Loa estamos de nuevo por aquí seguimos con la temática de descarga y bueno primero que nada primero que nada como siempre les recuerdo por favor suscribirse al canal y me dejen un me gusta, me echen un vistazo al canal y vamos con el emprendimiento y todo ese tipo hoy quiero hablarles de un tema importante que son los audios o música libre derecho de autor son esos audios que colocamos en nuestros videos que no requieren atribución y simplemente nos libran de cualquier problema eso es lo que dice música sin copyright y todo ese tipo de tema aquí tengo unas páginas bastante interesantes espero que les sean de agrado y bueno sin más vamos a ir a la explicación la primera página es esta audionautics la verdad que sí una página bastante completa vamos a ver cómo funciona ahorita aquí tenemos la lista de música va y facilito vamos a buscar jazz primero aquí la escuchamos y aquí la descargamos esto no tiene mayor complejidad tiene blue gas todo este tipo de cosas otra aquí pueden probar todo lo que quieran es fácil lo que tienen que darle a descargar y comienza la descarga 4 minutos 40 por eso no deben tener problemas ustedes le echan un vistazo a fondo a la página otra cosa que le o algo que les quería enseñar es la parte de youtube que nos deja descargar música y efectos de sonido gratis pero les recomiendo que esto que es gratis lo filtren vamos a usar las que no quieren atribución obligatoria para empezar y de ahí bueno ustedes filtran como lo quieran hacer pueden filtrarlo por duración por instrumento por el ánimo o por el género eso que depende ya de ustedes vamos a poner pop y aquí sale un poco de canciones de pop y aquí los links de descarga pero esta es la parte interesante interesante si ustedes están haciendo al igual que yo vídeos de youtube les recomiendo que le den la atribución obligatoria no obligatoria perdón la otra es Dix Mixer ese mixer aquí se las voy a dejar eso sí si llegaste hasta aquí hasta el vídeo quedate hasta el final porque les voy a estar dando una sorpresa un regalo por parte de nosotros espero les guste así que bueno vamos a seguir esta función es lo mismo esto es para comerciales proyectos audiovisuales libres de derechos de autor aquí está ya tú tienes permiso aquí buscamos un género a ver rock y aquí sale una cantidad sonidos 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 son y saco yo mis recursos gráficos, mis recursos audiovisuales aquí de todas maneras está la página y vamos con la última una de las más famosas después del audio library de youtube se llama Incompetence va en la misma matemática sin una atribución de todas maneras no es necesario registrarse ninguna para descargar así que bueno, vamos a buscar y ver cómo funciona un poquito esto aquí están los géneros, el modo, los tópicos, los artistas y todo ese tipo de cosas y aquí vemos igual la misma matemática después ustedes le dan un poquito más de onda y se ponen a revisar bien la página pero no hace falta mayor estudio la descarga y la licencia, obviamente van a descargar las que no tienen licencia pero básicamente estas páginas funcionan muy bien y bueno si te quedaste hasta aquí y ya tienes una idea de estas páginas te invito a que te suscribas nuevamente y eso sí, lo prometido es deuda te voy a dejar en el link de la descripción mi carpeta personal de audio de la librería de audio de youtube y otros audio de internet que ir reconectando en estas páginas y otros audio que ido recolectando en estas páginas son 198 audio que puedes descargar libremente y puedes usar estos proyectos audiovisuales y todo ese tipo de cosas, darles un vistazo, checalo y me vas diciendo como les dije, siempre, siempre, si no se quieren meter en problemas a ustedes o meter en problemas a los demás use música sin copyright, porque de repente tu no haces video para el tool, ni mucho menos pero haces animaciones, haces tips comerciales y no sabes donde termines pues entonces puedes perjudicar a tu cliente y eso si es un tema delicado pues porque primero pones en peligro tu reputación y la reputación del cliente y eso si que es un tema pues, y un tema amplio que va hacia el ámbito legal puedes ir desde preso, depende del país donde estés, hasta multas elevadas y yo creo que ni tú ni yo nos queremos arriesgar en ese tipo de cosas como les mostré, las páginas son extremadamente fáciles de usar, no tienen mayor complejidad así que bueno muchachos, espero lo disfruten, les voy a dejar el link de descarga en la descripción y las páginas en la descripción también así que bueno, estamos en contacto, me dejan sus comentarios y si tienes audio que quieras compartir con nuestra comunidad déjala en los comentarios también el link de descarga y vamos por ello muchísimas gracias, feliz día y suscríbete, chau chau Tik. Gracias. 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 La economía social. Bye. Y la realidad es un ambiente social. ¿Te cent seguimos los活es の?